Estos días y hasta el próximo 31 de mayo se celebra la dúo décima Semana Sin Humo, que este año se trabaja bajo el lema No sigas ese tren, desenganchate. Una iniciativa que pretende recordar a la población que los profesionales pueden ayudar a los interesados a dejar de fumar. Y precisamente coincidiendo con esta semana se han presentado los datos de una encuesta elaborada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Según este estudio, desde que se aprobó la ley antitabaco, el 70% de los españoles afirma que frecuentan los bares igual que antes. Un 18% dice que van más, mientras solo un 12% dice que acuden menos. Hemos querido preguntar a los hosteleros qué opinan. Hemos salido a la calle con los datos de la encuesta en la mano y fuera de cámara los hosteleros nos han dicho sobre todo que no creen tanto que la gente no se acerque a los bares o se acerque más por culpa de la ley del tabaco, sino por la crisis. Ellos piensan que la ley del tabaco no influye tanto porque más con el calor se puede fumar en la calle. Sin embargo, la crisis sí que está haciendo un poquito de daño a los hosteleros. Algunos fumadores también tienen su opinión al respecto. ¿Creen que la ley antitabaco ha hecho que la gente vaya menos o más a los bares? Yo, para mi opinión, menos. No, pues para mí más. A ver, vamos por partes. El que opina que menos, ¿por qué? Porque, mira, yo, por ejemplo, me fumaba antes un purito de la y le he mostrado con mi copita y ahora no tengo que ir a la calle. Y ahora vemos que está fuera. Por eso. Y eso es un poco incómodo. Claro que es incómodo. Que no, que no. El tabaco tenía que haberlo dejado como estaba antes porque ya todos los bares tenían preparados para fumar y para no fumar. Ya estoy diciendo la verdad. Y ahora vamos a ver el que opinaba que la gente va más a los bares. ¿Por qué? Yo prefiero ahora que van más porque van muchos matrimonios y mucha gente y quieren tomar un café tranquilo si no lo oren ninguno. Que a lo mejor pueden ir con los niños también, que antes eso no... Sí, prefieren eso. Y si vas a un comedor a comer también es mejor de no fumar allí comiendo. Yo lo prefiero mejor así. ¿Y a usted no le importa? Porque le vemos que también está afuera. ¿Tener que salir a la calle a fumar? No, a mí no me importa. Como si no tengo que fumar, a mí me da igual. A mí sí me importa porque yo estaba antes de la partida, igual cuatro horas allí y ahora no puedo ir a la partida, me tengo que ir a la calle o a un banco allí a fumar. Yo me gusta fumar a un purillo pero si no lo fumo me da igual. ¿Y en dejar de fumar han pensado? Yo ya lo he dejado muchas veces pero luego vuelvo otra vez. Según el estudio, desde enero el porcentaje de fumadores que confiesa haber hecho algún intento por abandonar el hábito asciende al 36% y quienes parecen que más lo intentan son las mujeres. Además, casi todos los encuestados parecen ponerse de acuerdo en que la ley antitabaco va a mejor para la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de la hostelería. Por otro lado, el 71% de los fumadores cree que si financiaran los fármacos para superar la adicción sería más fácil de superar. Así que ya lo saben, la tendencia es que nuestro país se convierta poco a poco en un espacio libre de humos porque el mejor cigarrillo es aquel que no se enciende.